Y yo, 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 hola, hola, señor, recongrio con señor, recornar con señor, doji, que es como un pigmeo con una flecha muy grande Estoy viendo los bichos y a cada cual es más feo La verdad es que sí, tío A ver Mira, chaval, o sea, que no me pegues, pero mira, cuando me das así en la puta vida real, yo soy así ¿Te has visto esta rocosidad, chaval? Es que te metes un puñetazo Pero vamos a ver, si estamos hablando de puñetazo, el que os mete un puñetazo soy yo No, vamos a ver Mira, que viene aquí el señor croissant Lo que es una pata Vamos a ver, vamos a ver Vosotros es que no enteráis Mira, mira, vente a la luz, vente a la luz, congrio, que se te vea bien tu brazo herculeos Mi forma de croissant Y tus pincitas de Skiblet Day Espérate, espérate, que me pongo las manos, mira, soy como un croissant Este avatar es fiel a mí, excepto por la cabeza, pero los vuestros son mierdecilles ¿Qué dices? El mío es totalmente fiel a mí Yo te cojo con estos brazos y estos cuerpos que tengo y te reviento Me voy corriendo, salto y voy y tengo pum en tu cara Vale Bueno, por si no os habíais dado cuenta ya, estamos en Ark, obviamente Gracias, Capitán Obvio, gracias ¿Y qué vamos a hacer hoy, compadres? Bueno, pero primero hay que explicar dónde estamos Hay que explicar dónde estamos, sí Vale, mirad, os lo explico yo Porque soy aquí el más guay Antes nosotros estábamos allí, en esa orilla donde señala mi puño golpeante Allí Tampoco estaba muy lejos, pero bueno ¿Qué es lo que pasaba? Que como aquí la gente es muy lista Empezaron a atraer bichos En plan escorpiones, libélulas, bandadas de libélulas, tiranosaurios, carnosaurios Todos bichos en plan súper amables Y solamente quieren darte amor y abrazos Y hemos tenido que salir como colegialas Haciendo hasta esta isla Y nos la hemos, entre comillas, fortificado un poco Los dinosaurios Porque nosotros nos pueden dar por saco Porque estamos aquí que nos faltan paredes Pero bueno Los dinosaurios muy bien Por cierto, vamos a enseñar los dinos Aquí estamos Tenemos dos dodos Ahora mismo tenemos el arca de la alianza Se llama Polla y chocho Polla y chocho Exactamente, gracias al humor súper maduro de Doji Mira, ha cagado Mira, y acaba de cagar O sea, fíjate Ya está, el chiste completo Espérate ¿Era una polla cagando? Eh, sí Vale Dios, qué asco Me lo acabo de imaginar Sí Tenemos a Flash y a Flashy Que son un macho y una hembra Y que no ponen huevos No ponen huevos Pero son tortugas Y no valen para una mierda Pero quería a Néstor dos Cogerse unas tortugas Para Y aquí tenemos a Las tortugas A ver, qué panas, panas Las tortugas son la leche Vamos a criar un ejército de tortugas Y vamos a matar tiranosaurios con ellas Perrar esta puerta Exacto Por favor Es que aquí Porque yo Cuando la estoy subiendo de nivel Lo único que la estoy subiendo es Meleda maje ¿En serio? Y aquí ya tenemos a Tiene ya un 200 y pico por ciento de meleda maje ¿Esto qué son? Estos son Parasauros Joder Estos sirven pues para correr Moverse Cargar Recoger vallas Sí, son bastante rápidos Pero para lo que es matar a bichos Muy infaques Porque tienen cara de pato básicamente Míralo Sí, sí, sí Son patitos Patitos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Eh Hemos descubierto Mojón, mojón Que no vale para fertilizar Ya te lo digo Que sí vale Que no Valdrá con el composer este que he fabricado yo Ahora sí, claro Pero solo no vale Pues lo que vamos a hacer en este episodio Como nos encontramos siempre a la hora de tamear Fuera de narco berries Y carne Bueno, carne es fácil Pero sobre todo narco berries Estamos muy fuera de ellas Pues vamos a Hacer unos cultivos Para sacar narco berries Mejor berries Zanahorias Todo lo que necesitamos ¿No es que sí? Exacto Y eso Y lo vamos a hacer por detrás de la casa y tal Pero como se ha hecho de noche Pues vamos a cortar Creo yo, ¿no? Porque no vemos una mierda Sí, básicamente Vamos a conseguir madera y cosas así para construirlo Y vamos a construir un sistema de eso De... Irrigación Irrigación Y fertilización Y no Y descomposición de caca Venga Nos vemos en un ratillo Ale Adiós Con un break crossan Ya ha postezado, Corona ¿Qué te parece? Ya te has levantado No sé si era un postezo O era un puto oso Después de la hibernación Sí Bueno ¿Está grabando ya o qué? No, no Espera Muy bien Venga, empezamos Hacer countdown Dos Uno Mierda para cada uno Mierda para cada uno Eh, ya estamos aquí Venga Y vamos a empezar a hacer el... Las cosas Exactamente, las cosas No serían las cosas Yo voy a hacer la caseta Recapitulemos, ¿vale? Renumbi Y lo cubremos Y lo cubremos Venga Aquí hay que parlamentar las cosas Exacto O sea, yo hago la caseta Congrio hace el cajón de mierda Ajá Le viene el cartelo Hombre, claro Y Connor hace todas las tuberías ¿De acuerdo? Vale, las tuberías ya las tengo hechas Simplemente las voy a poner Pero es que necesito que me diga Que le vas a poner el cobertito Menuda ventanazas Sí Es así Así son las cosas En realidad no era una ventana En realidad era Congrio Doblando papel de este de plata ¿Sabes? A mí me gusta doblar papel de plata Heavy Metal King Exacto, exacto Yo no soy el que tiene esos ojitos rojos Amigo mío Voy para ya Vale Antes de nada ¿Vamos a hacer un touch? ¿Un suelo o algo así? Sí, sí Lo estoy haciendo yo Vale Pues cuando Pero ¿Dónde? Yo es que necesito Necesito No te preocupes ¿Tenéis madera? Por cierto Vamos a atalar madera ¿O qué? Con que me responda uno Me vale Vamos a tener que atalar Vamos a atalar madera Nada, es un poco Es un poco O sea Con 20 de madera Yo no sé, tío ¿Por qué siempre tengo? Ah, bueno, claro Porque tengo aquí un mojón Que pesa un kilo Las Lol Loco Las ¿Cómo se dice? Las tuberías estas Sí Pesan, pesan Pesan un montón Sí, sí, sí A ver Voy a pillar madera rápidamente 30 kilos Locker Voy a pillar madera Claro, pues mira Yo te voy a decir Como tú eres un lento ¿Qué pasa? Yo voy a poner La tubería donde a mí me dé la gana Y ya tú te las apañas Pero si no voy a tardar nada Copón No pasa nada No pasa nada Aquí todos somos amigos, chicos No Aquí todos somos amigos, chicos Si haces eso Me estás deshonrando Me cago en la leche Hay crapping de milk Hay crapping de milk Exactamente Hay crapping de milk, Merche Hay crapping de milk A ver si ahora esto se puede poner Espérate, espérate Vamos a ver Muy bien ¿Has hecho las tuberías que suben para arriba? No Has hecho las que bajan para abajo Exacto No, no, no O sea, tienes que hacer las que suben para arriba ¿Cuáles son las tuberías que suben para arriba? Sí, es que solo las puedo hacer yo Porque soy nivel 15 Venga, dale caña Ahora el señor se va a esperar a que yo ponga mi suelecito Ay, Dios mío A ver Por aquí A ver, yo voto por hacerla Aprovechando esta piedra Pues la voy a hacer aquí Yo tengo demasiado peso también La madre Es que estoy lleno de mierda Estoy lleno de caca, tío A ver, señorito mío No hay un sitio que sea más difícil Para poner las tuberías que este ¿Qué quieres que lo mueva ahora? Que no son difíciles Vienes por aquí con las tuberías Subes por aquí Y haces los riegos Para que caigan Pues venga, ve haciendo las tuberías que suben Las tuberías que suben A ver, pipe Necesitamos una irrigation pipe Esa ya la tengo yo No, pero se llama Strange, no Irrigation pipe, no Vale, escucha, antes de hacer la irrigation mierda Ponme un suelecito, majo Que ponga el cajoncito de mierda El cajoncito de mierda te esperas Me espero para el cajoncito de mierda Ah bueno, con un suelecito de paja va bien Espera, a ver ¿Dónde está el strange? Vertical Esta, vertical, vertical Vertical Vale, necesito 5 de piedra La incorrección gramatical La fiesta de la incorrección gramatical La incorrección gramatical Los metía yo por donde Después de los pepinos ¿Por dónde? ¡Ay! Otra caca Muy bien Vamos a ver Mierda Yo no quiero cogerte Y tú no quieres que te coja Pero sí que hay A ver, touch 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 A ver Ahora va a ser la gracia cuando esto no se pueda Unir Aquí porque necesita otra cosa No, 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 no Se pone la vertical Se pone mirando hacia arriba A ver No me jodas ¿De verdad se pone mirando hacia arriba la vertical? Sí No hacia el lado Hacia arriba Venga Tenemos aquí un cajoncito de mierda Vamos a ver cómo funciona esta cosa Me parece que No, es que me parece que hay una cosa Que se pone entre la horizontal y la vertical Que no, que no, que no Que lo he visto yo Seguro, así Tal y como está O necesito una intersección A ver, espérate Porque no estoy ahí Y no sé Si es tal y como está Relax de racks Como te gusta decir Vale, dice Esta estructura lentamente convierte El touch Ah, también el touch Y la mierda Ah, que se necesita mierda y touch Ah, las dos cosas Vale Vamos a ponerle aquí Touch también Y entonces tendré que quitar alguna mierda Porque no hay espacio para que se cree lo otro Pero dice que lentamente lo convierte Mmm Claro Bueno, pues a que la mierda Es así, cachondo Si así están bien Vale Esto que es una especie de serpiente Pero que me parece que necesitas una Que no Eh, si te refieres a que necesitas Lo de la Como la junta esa Por la que sueltas agua y todo eso Eso es al final No, no Pero tiene Seguro que no tiene algo Que es como una intersección Mmm Pues No, hay una Pero son que se conectan O sea Si pones una recta Por ejemplo Que llegue aquí Sabes la recta Lo que tienes es una Bicha Necesitamos más piedra Que reparte Reparte hacia las tuberías De los lados Pero esta para subir Las Las cosas Se necesitan estas Mmm Vale Ahora me faltan Los muros Los muros Que no se puede romper Si esta se puede romper Si esta sí Dame aquí Voy a poner aquí la puertecita Por ahí damos más touch Vamos a por touch Hola la puertecita Eh La puertecita aquí Perfecto Y los muros Wow Give me agua There's no reason Vamos a por touch Hay que ver Alguna manera De conseguir piedra Más fácil que esto Tío Si Con un dinosaurio Si Si Con Con un Como se llaman Los que tienen la bola De demolición ahí En el culo Con eso vas por ahí andando Y vas rompiendo roca ahí Vaca Vaca Yepa Ah Por eso hay que agenciarse Con un par Si Hay que hacer los demás Rapidito Joder Ya me he quedado sin Maldito hacha Vale Yo ya he hecho unas cuantas paredes Oji Y ahora voy todo lento Vale pues Vá a ir las poniendo Si quieres Voy a ello Madre mía Lo que Es hiper imposible Moverse con tanto peso Pues deja gozar No es que las paredes pesan mucho Ya está Ya está Ah no 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 Era por el tiempo de crafteo Claro Mientras crafteas no puedes ¿Cuántas tienes? Creo que tres o cuatro A ver que mire Vale Vamos a ver No me voy a poner a hacer más Porque Quizás Tengamos ya Cuatro Vamos a ver Siete Pues mira Las que necesitamos Justo cuatro Una por aquí Si si Tú por lo No te preocupes Vamos a darle caña Aquí Y ponlo Esto luego se pasa por arriba ¿Sabes? Eh 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 ¿Qué me ha atacado? ¿A una tortuga me está atacando? Eso es porque Le pega a lo mejor con el pico A lo mejor le pega con el pico Quizás ¿no? Vale Y falta el techo Y quizás se me venga otra tortuga Que descólega de la otra A pegarme Bien bien Pero solo quizás ¿no? Solo quizás Vale vale Entonces no necesitas ayuda ¿no? No quería asustarme ¿Y aquí qué vas a poner Para tapar con esta mierda tío? Nada Luego se pone Aunque sea un muro por aquí Y ya está Pero de momento déjalo así Ok Sí porque ya no tengo para más Por si acaso Sí Vale vamos a ver Entonces ahora falta por hacer Ayúdame congreso Vamos a hacer Mientras Corna no hace nada Ajá Perdona que te diga Que yo estoy consiguiendo Pino para hacer las tuberías Que faltan Mierda seca Relájateme Relájateme A ver A ver Vamos a hacernos una Voy a hacer un cobertizo Porque es súper útil Vamos a hacernos unos crop plots Venga Hostia Toda la piedra que se necesita En qué momento los he roto Nada de igual Sí Es que es eso Bastante piedra ¿Sabes? Espérate A ver Joder Concrio macho Vamos a Vamos a conseguir piedra No pasa nada Nos quejamos por todo Por cierto Nos han dicho mucho En los comentarios Que subamos El esto de Que los recursos Nos den más 10 Y cosas por el estilo Es como No No Nosotros en vanilla Jugamos vanilla Exacto Si tiene que costar Eso está bien Que cueste está bien Esto es como No, no es ninguna cosa No voy a hacer ninguna analogía Exacto Ya está Está bien A tomar por culo ¿Para qué más? Exacto Vale A ver Y me faltan Más piedra Me faltan 14 piedras A ver Give me to me No reason A ver Pues yo me voy a coger a gallas Y me voy a ir a palmear un poco de piedra Que a gallas siempre viene bien Vámonos a gallas A ver Que nos falta A ver Agua Bebe Si la verdad es que tío Lo del puto agua Dios Es Terrible Menos mal que luego Con las tuberías Cuando pones Ahí va Cuando pones Eso El regadero ese Si Puedes beber de ahí Si puedes Si 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 Bueno Si te pones debajo Y puedes beber Directamente He subido de nivel Ah no Ha subido a gallas Eh Directamente o tienes que meter ahí las botellas Para No creo que puedes beber a morro directamente Vale 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 Estupendo Estupendo A gallas Ha subido de nivel Si tráetelo para la parte esta de la selva en la que estoy yo En vez de para la otra Para la que llevaste el carnosaurio ¿Por el puente? Eh no Por la otra Es que está más cerca Y hay más piedras y tal Fíjate tú Eh El complejo Sistema De riego Que estamos montando aquí Madre mía Para arriba o para abajo No No Y a mí me resulta muy curioso Tío Es el rollo de Bueno No tienes motores Porque no hay motores Ahí En las tuberías Pero Eh Hace succión Vale A ver La tubería está aquí dentro Madre mía Que atraviesa la pared la tubería Esto es malo Has puesto el riego ya La cabeza de riego La cabeza de riego Esa yo creo que si pones una en mitad de las cuatro Cuatro ¿Cómo que en mitad de las cuatro? A ver Hay cuatro Suelos Si la pones en mitad de las cuatro Riega Todas las plots Que pongas ahí Claro Claro Ven aquí anda Y mira donde está la La tubería Entre medio de las cuatro Entre medio de las cuatro Vamos a ver Se puede poner entre medio de las cuatro A mí no me tomes el pelo Eh No me tomes el pelo La verdad es que no sé Cómo Lo vamos ¿Has hecho cuatro Prop de estos? Prop Lo que se llame La cosa para plantar Eh ¿Cuántos? No sé Yo creo que Cuantos más mejor Vaya Sí, ¿no? Desde luego Porque es que tardan en crecer No tubería para acá Y no tubería para allá Vale, necesito dos tuberías más ¿Tenéis diez de piedra? Sí, sí Eh Doge tiene alimentario Ay Más y más piedra Más y más piedra A ver ¿Dónde no se puede poner una tubería? No se puede poner una tubería aquí en el lado Que vaya desde aquí hacia allá Ah Vale Sí Para eso hay como una especie de junta Para eso hay como una especie de junta Que tiene como tres agujeros A ver Espérate ¿Cómo se llama? Esa es la intersección Esa es la intersección, sí A ver Puedo probar a hacer la inclinada Pero a ver Voy a hacer No, la inclinada no Vale Pues toma Te doy dos de estas verticales Vale Con una llégala Vale Si queréis más piedra En el agallas he puesto todavía más piedra y tal Y Más madera A ver Voy a hacer más plot de estos Plot Joder Ya me he quedado sin piedra Eh Coge 64 ahí en el agallas Yo creo que esto no va a funcionar Sí, hombre Confía en el poder del amor Amor Vale Pues eso ya está Vamos a meter aquí un poquito de touch Me falta touch No, fiber Me falta ahí touch También Vea la casa A ver Eh ¿Ah, sí? A ver Espérate, no estoy Que vaya por el techo Tiene que ir por el techo nomás Entonces tendría que venir Sí Mira Tal que así de hecho Claro Irrigaría Pero entonces las propuestas No habría que verlas puestas ahí Tenían que estar puestas en este lado Me cago Es que esto no está irrigado ni de palo No, no, no Ni fertilizado A ver Que cuando Cuando pones la cabeza La cabeza lo mueve para los lados O sea Es como No es en un bloque recto Sino que Es como un pequeño aspersor Sí Lo que pasa es que los Lo de Para plantar No le llega el agua hasta aquí Si no se puede Torcer ¿Sabes? Pero para eso está luego Para que tira Yo creo que esto Lo deberíamos haber hecho más bajo Eh No, es igual La altura no ¿Seguro? Sí Sí, porque está hecho De que tú te puedas poner debajo Y beber Y le llega a ellos No sé que no No tiene nada Nada malo que esté ahí Se puede beber, es cierto No No se puede Sí, sí se puede Pulsando E Mira E Drink water Cuando apuntas a cabezal Coño No sé, a ver Se ha hecho el fertilizante Vamos a probarlo A mí no me sale eso El fertilizante no se ha hecho una mierda Tío Eh Es que no sé Es que no sé ni cómo coño Mira, ha cagado aquí a gallo No, no Si por mierda será Si mierda aquí hay Más no poder, tío Esto es un cajón de mierda ¿Sabes? Pero no humor Vale, te voy a poner la carne Podría No tenemos narco berries, ¿no? Eso es lo único que nos falta siempre, tío Es que las putas narco berries, tío Son horribles de conseguir Horribles Eh A ver, por cojones Será donde O no se puede bajar Una más Hombre Se podrá bajar una más, ¿no? Que es la altura del Del techo En la que estaba antes el techo, ¿no? A ver, aparte un momento Corner Vamos a ver Voy a plantar una shit De estas A ver La puerta aquí la he pintado de rojo, por cierto No sé, supongo que Dieter Vale, vamos a ver Después hay un spray por ahí Guay para pintar todas las estructuras Aparte de la brocha Vale, así sí A ver Ah Coño Pero esto está abajo de cojones Pero Te deja de ver Ah, sí, mira Pero te deja de ver igualmente No hace falta que sea así No, no hace falta que sea tan bajo, ¿eh? Pero mola Pero... Vale Tío, aquí tú te imaginas, ¿sabes? Tener unos cultivos Lo estás lanzando chorros de agua así Todo el rato, tío Se ahoga A ver, entonces Vale, está ya puesta la majosberry Falta fertilizarla ¿No decías tú Corner Que con mierda normal Se podía fertilizar? Sí, ¿dónde está? A ver, voy a... Yo tengo mierda aquí En el inventario, mira Aquí acabáis de cagar Mierda humana Acabas de cagar aquí Toma, ya he puesto una mierda humana Eh, sí, está en fertilizer Vale Eh, a fertilizar Tres mil quinientos Pero si es que... Es que no Es verdad, tío Oye, ¿por qué tu mierda Fertiliza más que... A ver Porque yo he cogido mierda de agallas Hostia, que la he quitado Espérate Me cago en ponerla otra vez ¿Cómo se pone? Pues arrastrala La metes en el inventario, locur Eh... Ahora ¿Habéis quitado la semilla? ¿Por qué habéis quitado la semilla? Voy, ¿de qué habías plantado? Eh, mejor berry Vale Es mejor de la... Pero no tengo una semilla Tengo valla, como tal No tengo la semilla Madre mía Madre mía, la que han liado A ver, que voy En agallas seis semillas En agallas seis semillas De mejor berry Voy a poner... ¿Pero por qué mejor berry? ¿Por qué? Ponte narco berry, tío Pero que narco berry también Pero que las dos nos hacen falta Falta A ver ¿Qué? Tienes muy confuso Esto, tímida Más mierda A ver, narco berry Y se le... A ver, voy para allá Tío, la mierda de animales medianos Caduca dentro de siete años No sé No, siete días Siete días No, porque... Pero porque... A ver, te digo Cuando la pones en el cajón ese Se multiplica el tiempo de... Que tarda en... Ah, vale, 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 vale Vale, ya está Mira Sedin Narco berry shit Vale Ahí tenemos narco berry Guay Aquí me sale que no está... No No, en ese no En el otro En el que está Doji Vale, pues la voy a poner otra vez aquí La narco berry Ah, vale Venga Ya están Narco berry Vale, ya están Estos dos ya están ¿Y ahora qué hacen? ¿Cuánto hay que esperar? Pues bastante, creo, eh Bastante, sí Pero bueno Yo creo que con esto ya hemos conseguido El objetivo de hoy Y es un buen momento para cortar Sí Esto es una mierda Que no funciona, parece Bueno, cuando entremos Después de entre unas horas Pues a lo mejor ya está listo todo ¿Quién va a quitar el techo? Corner Yo Porque si no No se podía poner la La pipe que tú decías Que subele un poquito Súbele, eh A ver Es 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 Estach ¿No? Oh Estach Agallas ¿Qué habéis hecho? Otro regalo Ah No Ya me crees que la están matando O algo Ha dejado un regalito Vale, pues voy a poner otra mierda más en este Lo vamos a ir dejando por aquí Sí Ya son 25 minutazos De cómo hacer un O cómo hacer el intento De unos Riegos De estos cultivos Oye, al final las tuberías No han quedado mal Nada Es un poco a los tetris Oye, están Están un poco locas, ¿sabes? Aquí echando agua all day Pero Curioso All day all night Sí, pero está bien Sí Ala Vámonos para afuera A despedirnos aquí con el agallero Correctísimo Huele demasiado a mierda del fertilizante Bien Eh, me puedo subir Jope Ala Así que nada Esperamos que os haya gustado este episodio Conjunto de los tres Y dejar vuestro amorcito en los comentarios Y yo me despido Que se despidan estos dos también Adiós Bueno, si os ha gustado el episodio Dadle un like Que siempre ayuda Comentad lo que consideréis oportuno En los comentarios Incluso si es para meteros con Doji Que nunca hace las cosas a derecha Sí, la verdad es que siempre está bien hecho Yo hago las pipes en verticales En el siguiente vídeo Hasta luego Venga Adiós Te meto